El Rincón Oscuro, canal dedicado al destripe, nunca mejor dicho, del cine de terror, ha nominado a Pixel to Pixel a un tag cinéfilo, pero para adecuarlo a la temática del canal, voy a hacer un buen uso del comodín que dejaban a mi alcance y lo convertiremos en un tag gamer. Sin más dilaciones, al turrón. Juego que recuerdes con cariño de tu infancia. El primer sistema de juego con el que tuve contacto fue un Amstrad CPC 472 de mi hermano mayor, y ahí jugaba a cosas como Omami, Ikari Warriors, Navy Moves, Rambo 3 o a un juego de Bruce Lee. Diría que esos eran a los que más tiempo dedicaba y me costaría decidirme por alguno, pero creo que diría que Bruce Lee. Me encantaba hacer que el ninja y el luchador de sumo se inflaran a tollinas entre ellos, o me quedaba descolocado al ver y oír a aquel toro extraño mugir de aquella manera. Personaje masculino y personaje femenino que más y que menos te guste. Tengo varios personajes fetiche y otros tantos que me gustan, pero voy a escoger a Hanzo Hasashi, alias Scorpion. Ha sido uno de mis luchadores favoritos de Mortal Kombat desde hace años, aunque en las primeras entregas he de reconocer que era fiel a Sub-Zero. Me gusta su historia de pérdida, dolor y la búsqueda de venganza. O justicia. Un personaje masculino que no me guste. Tinglet. Aunque no sé si encaja bien dentro de lo que llamaríamos personaje masculino. Y hablando un poco más en serio, la memez crónica de Nathan Drake me supera. En cuanto a féminas, pocos personajes de este género han despertado simpatía en mí, pero si me tengo que quedar con una, esa es sin duda la cachonda de Bayonetta. Aunque varias de mis amistades siempre me han llevado la contraria diciéndome que su juego era una horterada, o incluso alguno la apodaba Traveleta. Me encanta su carácter, su fuerza y el ácido sentido del humor que tiene. Hembra que no me agrade. Pues justamente en una conversación con El Rincón Oscuro, hablé de Until Dawn de PlayStation 4 y me viene como anillo al dedo, porque realmente no soportaba a Jess, que es la típica rubia choni, aunque todos los personajes del juego son clichés. Pero Emily se llevaba la palma porque me resultaba tela de irritante y desagradable. Si yo fuera el nigga del novio, a la mínima ocasión la hubiera despeñado por la montaña y tranquilamente le cargaría el muerto al psicópata. Director, editora o desarrolladora de videojuegos que te gusten y no te gusten. Tengo un cuarteto japonés al que doy cierta consideración. Shinji Mikami, Hideki Kamiya, Hideo Kojima y Shigeru Miyamoto, que han estado al frente de auténticos juegazos y algunos de ellos se encuentran en mi selecto grupo de favoritos. También podría decir que la Capcom o la Konami de antaño, no las de ahora, me volvían loco, así como el añejo Teen Silent. Ahora mismo no soporto a Cliff Bleszinski, que tras sus Gears of War, de los cuales disfruté en especial el 2, parece que se le subió un poco la fama a la cabeza y cada vez que abría la boca al muchachete subía el pan. Podríamos decir que sus 15 minutos de fama ya han pasado. Otro al que tengo en la diana es a Randy Pitchford. Jamás le perdonaré la estafa de Aliens Colonial Marines y el tener secuestrada la franquicia de Duke Nukem. En cuanto a una editora o desarrolladora a la que poner una cruz, sin duda Electronic Arts, alias la mata franquicias y temible entidad oscura asesina de estudios. Sus políticas de contenidos descargables son más que cuestionables. Mirad lo que le ha pasado con el último Star Wars y su última fechoría ha sido poner en stand-by la saga Mass Effect. Trilogía o saga favorita Tengo varias franquicias que me apasionan, como Metal Gear Solid, Doom, Resident Evil, Silent Hill, Street Fighter, Duke Nukem, pero creo que por horas dedicadas y que además ha sido una saga que me ha acompañado siempre desde mi primera consola, esa es Mortal Kombat. Incluso cuando tenía solo una Nintendo 64, en la que recordemos, no salió ni un solo Street Fighter, pese a ser una saga que tuvo un gran peso en Super Nintendo, pues ahí estuvo Mortal Kombat. Y es que he jugado en sobremesa a todos, incluidos el cuestionable Mythologies o el nefasto programa protagonizado por Jax. Juego favorito Eso es absolutamente imposible de contestar con una única respuesta. Super Mario World, Street Fighter 2 Champion Edition, Mortal Kombat 2, Doom, Duke Nukem 3D, Silent Hill, Resident Evil 2, GoldenEye 007, Art of Fighting, Bioshock, Super Bomberman, Final Fight, Silent Hill 2, el remake de Resident Evil, Capcom vs SNK 2, Content, Fjare Fett, Metal Gear Solid, Deadly Premonition, y me puedo tirar un buen rato sacando varias decenas de títulos. Capcom o SNK A día de hoy, la verdad es que SNK no es lo que era antes, ni mucho menos. Capcom tampoco, pero sí ha contado con un éxito comercial que la otra no. En los 90, que fue la época donde realmente hubo una confrontación directa entre estas dos compañías niponas, diría que sería cuestión de gustos, pero desde luego que tuve más juegos de Capcom y además resultaban mucho más accesibles. Tener una Neo Geo, o Neo Geo, en casa era un lujo que poquisísima gente se podía permitir, fundamentalmente por el precio de la consola y los cartuchos. Además, que era la única forma de poder disfrutar a nivel doméstico de conversiones equiparables a los arcades, porque, cierto es, que Art of Fighting, Fatal Fury o Samurai Sodom llegaron a Super Nintendo o Mega Drive, con mayor o menor acierto en según qué casos, pero evidentemente no eran ports que pudieran tratar de tú a tú a las máquinas recreativas y no me parecían tan conseguidos como los que se marcaba Capcom. Por nostalgia y horas invertidas, me quedaría con Capcom lo que no quita que disfrutara y mucho de lo que pude catar de SNK. ¿Cuál es tu género favorito? Los juegos de lucha o los de acción en primera persona tienen una importante presencia en mi colección personal, pero como género favorito me decanto más por el de aventuras, especialmente las de corte oscuro, gore, violento o directamente survivals. Me gusta sentarme y mando en mano disfrutar cómo se va desgranando la trama y tienen lugar giros o lances jugables tan intensos que me hacen vibrar en el sillón. ¿Algún juego que te haya sorprendido y otro que te haya decepcionado? Dejando al margen juegos catalogados como AAA, uno que me sorprendió para bien fue el Sadai. Jugablemente sus premisas son tan sencillas como las de un piedra, papel o tijera y hasta incluye un nivel manejando una moto con un estilo visual a lotrón. Y es que es ahí justamente donde destaca el juego, en un apartado artístico cargado de colores y muy singular que no me dejó indiferente. Incluso me asombró que Konami se atreviera a traer a Europa un juego tan particular, que evidentemente no tardó mucho tiempo en bajar de precio y desaparecer de las estanterías. Otro podría ser Heist de Gamecube, odiado y amado a partes iguales. Lo compré de manera totalmente compulsiva en el Daily Price de Atocha y me pareció muy original, tenía buena atmósfera y me entretuvo sus buenas tardes. Más adelante, mientras jugaba a Beyond Dos Almas, no paraba de acordarme de aquel juego de Gamecube. Una decepción podría ser Never Death. Puede que el concepto de personaje desmontable, un protagonista socarrón, aunque no con suficiente carisma y escenarios con un alto grado de destrucción, fueran ideas que sonarán bien de entrada. Pero en la práctica me encontré con un programa insulso, tedioso por momentos y que, llegado a un punto, resultaba menos atractivo que hacer gárgaras con un puñado de chinchetas. Curiosamente, aquí también entra Konami, que fue la editora del juego, mientras que Never Death corrió a cargo de Rebellion, con quien tengo una relación de amor-odio. Me encantaron sus Aliens vs Predator o Sniper Elite V2, pero este Never Death... Otro que me dejó helado fue Legendary. Me llamaba bastante la atención aquello de luchar contra criaturas mitológicas, pero es que, a la hora de encajar todos los aspectos del juego para fusionarlos en el programa, eso hacía aguas por todas partes. Para mí fue el perfecto ejemplo de, aun teniendo los ingredientes, cómo no hacer un juego. Es como cuando Homer hacía la repisa de especias para March. Tenía los materiales, pero la destreza era harina de otro costal. Fijaos cómo fue la cosa con Legendary, que estaba decidido a deshacerme de él a toda costa. Fui con un amigo al rastro de Madrid, y en ningún puesto, repito, en ningún puesto, me lo querían aceptar para cambiar por otro juego, aun poniendo yo dinero. Hasta que dimos con un tenderete donde coló, y a lo más que pude aspirar fue a cambiarlo por el primer Assassin's Creed. Así que bueno, pasé de mediar con el Ébola a vermelas con una gangrena. ¿Te dejas guiar por premios o críticas? Para nada. Actualmente los llamados medios especializados no son más que un engranaje auxiliar de la maquinaria del marketing de videojuegos. La prensa tiene una suerte de relación simbiótica con las editoras, de manera que, mientras una parte se comporta con las notas, la otra, gustosamente, contrata publicidad o cede en algún tipo de privilegio. Como mucho, pero como mucho, leo opiniones de usuarios, pero lo normal es que indague por mi propia cuenta, y si me gusta lo que veo, lo pruebo. Si sale bien, pues estupendo. ¿Que no? Pues siempre puedes vender o cambiar un disco antes de tenerlo de posavasos. Pues la verdad es que no sabría responder con exactitud, pero Silent Hill 2, los dos primeros Metal Gear, Eternal Darkness o Resident Evil 2, son juegos que recuerdo haberlo superado en varias ocasiones. Creo, creo, que Silent Hill 2 es el que más veces me he pasado, ya no solo porque el juego me parecía una delicia, o qué decir de ese primer encuentro con Cabeza Pirámide, que ha sido uno de mis enemigos favoritos de este tipo de juegos, es que llegué a obcecarme con tratar de encontrar por mi propia cuenta los distintos finales. Para mí, no hay mejores entregas de esta franquicia que los dos primeros capítulos. Consolas portátiles o de sobremesa. De pequeño, recuerdo que para unas navidades, que no estaba yo muy caprichoso, pedí una Game Boy por pedirla, y claro, mis padres no pasaron por el aro, además de que ya tenía una Super Nintendo. Y así, como desde corta edad no he estado habituado a tener una consola de bolsillo, con la excepción de Game Boy Advance, que en cierto modo la veía como una Super Nintendo portátil, pues son máquinas que nunca me han atraído, y puede que hasta me hiciera un favor el hecho de que mis padres no me compraran aquella Game Boy, porque a día de hoy tengo ya una habitación, hasta arriba de consolas, juegos, figuras y mil sandeces que me va a tocar empezar a colonizar nuevas estancias de la casa. Así que, yo juego, y prefiero jugar, en consolas de sobremesa de toda la vida. Juego con el que hayas llorado. Yo no he soltado, nunca, una lágrima con un videojuego. Sí que me dejaron un poco de mal cuerpo algunos finales o momentos de títulos como Shadow of the Colossus o The Last Guardian, incluso me quedé impactado cuando en el extensísimo final de Metal Gear Solid 4, Solid Snake aparecía como un héroe consumido, agotado de su propia existencia. Se colocaba el cañón de una pistola en la boca y segundos después, se escuchaba un disparo. También me impresionó el pasaje de Big Boss emocionado delante de la tumba de su antigua mentora. Pero llorar, nunca he llorado con un juego. ¿Qué personaje de videojuego serías? Cualquiera de mis favoritos. Masculinos, claro. No me veo enfundado en cuero e invocando demonios mientras me quedo con todo al aire como bayoneta. No sé, ¿me valdría Scorpion, Big Boss, Bison o el propio Duke Nukem? ¿Alguna escena favorita o que te impactara? Otra cuestión bastante difícil de responder, más cuando por tus manos han pasado cientos de juegos. Pues serían muchas, desde fatalities como el clásico de Kung Lao que partía al rival por la mitad con el sombrero, pasando por la decapitación de Leon a golpe de motosierra en Resident Evil 4, el encuentro con el orondo Vicus en Cliff Barker's Jericho cuando en Deadly Premonition descubrimos la verdadera naturaleza de Forrest Kaysen y qué decir del ayudante del Serif. Acabar con el emperador cicloide, las idas de Oya en Eternal Darkness, las brutales muertes de los dioses en God of War 3, el arranque de Homefront que diría que es lo único bueno que tiene el juego, acabar con Pixie en Manhunt, la muerte de John Marston, el aborto oral de Heather en Silent Hill 3, la supuesta muerte de María a manos de un cabeza pirámide, el nivel de nada de ruso o la escena del fósforo blanco en Spec Ops The Line. En fin, que podría dedicar un vídeo terriblemente largo detallando cada pasaje de infinidad de juegos que me han llegado a marcar. Película basada en videojuego que te haya gustado de las que he visto la que más me fascinó en su día fue la de Mortal Kombat. Con los antecedentes de Doble Dragón, Super Mario Bros y Street Fighter la verdad es que no esperaba gran cosa. Pero salí de la sala del cine gratamente satisfecho aunque cierto es que aunque se tomaron algunos detalles del cómic como lo del barco para llegar a la isla de Shang Tsung se pasaron por el arco del triunfo determinadas particularidades algunas más importantes que otras como por ejemplo que tuviéramos al hechicero con un aspecto joven que eso puede pasarse por alto pero aquello de desperdiciar el lore de Sub-Zero y Scorpion y relegarlos a lacayos de Shang Tsung sometidos bajo un encantamiento pues ¿qué queréis que os diga? Por otro lado aunque la película se basara en una franquicia que siempre estaba en la diana por el contenido violento desde luego que el film como era de esperar no tenía pasajes realmente crudos y las peleas no eran más que coreografías a ritmo de tecno la siguiente Mortal Kombat Aniquilación parecía no sé no sé qué parecía era como un capítulo largo de una serie de fantasía casposa sin presupuesto salí del cine sin dar crédito de lo que había visto porque aquello no había forma de asimilarlo desde un acting terrible efectos especiales absolutamente desfasados incluso reciclaje de metraje como pasó con la muerte de Rain que insertaron la parte en que Baraka caía a un foso de fuego o algo así y al remate fue la lucha de Liu Kang y Shao Kang convertidos en una suerte de Pokémon satánicos el salto de Silent Hill a la gran pantalla no me disgustó aunque era un mejunje que mezclaba elementos de distintos juegos y al cambio de género del personaje principal no le encontré sentido eso sí la secuela era terrible digna de la estantería de los estrenos más casposos de videoclub y termino añadiendo que aunque cuando acabé de verla por primera vez casi necesité hacerme una tortilla francesa de Valiun para poder dormir sin ningún tipo de alteración del sueño Super Mario Bros con el tiempo me ha ganado no es una buena adaptación eso es algo indiscutible pero era todo tan esperpéntico y bizarro que me ha terminado conquistando banda sonora original preferida diría que sería alguna de algún juego clásico como Street Fighter 2 Doom los dos primeros Streets of Rage los Silent Hill para los que compuso Akira Yamaoka o Killer Instinct aunque también ha habido otras de títulos relativamente modernos que me gustaron bastante como la de Nier no podría decidirme ¿qué personaje de videojuego no humano serías? pues ni idea quizá un Tyrant o mejor Nemesis así podría arrollar a los grupos de gente que van por la calle ocupando toda la acera saltarme la cola de la panadería o del banco con solo gruñir y esos esos tentáculos ¿qué cosas haría con ellos? un villano favorito Bison con su rollo de dictador sin escrúpulos y sediento de poder siempre me ha gustado y por mencionar otros Shao Kahn de Mortal Kombat y Albert Wesker de Resident Evil son villanos que también me hacen tilín recomienda un juego por recomendar os podría citar decenas pero es que últimamente estoy intentando convencer a cierta personita para que nos pasemos Spec Ops de Line puede que a simple vista y paz en mano no transmita nada realmente nuevo dentro de los manidos juegos de acción en tercera persona pero su historia y la forma tan cruda con la que es tratada el conflicto es algo que no vais a poder encontrar en franquicias de renombre de moda o palomiteras dentro del género bélico si no lo habéis probado nunca es tarde y ahora mismo seguramente se encuentre tirado de precio en Steam y también lo tenéis disponible en Playstation 3 y Xbox 360 cuáles han sido las experiencias o momentos que han marcado un antes y un después en tu vida gamer dejando de lado experiencias con juegos que se podrían contar por decenas y alargar esto por una hora o más yo diría que han sido dos los momentos que marcaron un antes y un después en mi vida gamer el primero indudablemente fue estrenar mi primera consola con el llamado Super Pack de Super Nintendo que incluía Super Mario World y Street Fighter 2 aquel fue mi primer cartucho de Super Mario y me quedé embobado con aquel fascinante y colorido universo que se desplejaba ante mis ojos y que me dio incontables horas de diversión anda que no le dediqué tardes para poder superar aquellos 96 niveles y descubrir todos sus secretos Street Fighter 2 era una auténtica pasada para la época disponer de ese capconazo para disfrutarlo en la comodidad del salón de casa fue un lujo aunque tuve esa pequeña decepción de no contar con los cuatro grandes maestros en el plantel de luchadores seleccionables una espina que me saqué más adelante estrenando unas navidades Street Fighter 2 Turbo el segundo momento que más me marcó fue el salto generacional de Super Nintendo a Nintendo 64 me dolió bastante tener que sacrificar el cerebro de la bestia pero no me quedaba más remedio si quería conseguir una Nintendo 64 que finalmente pude estrenar con un FIFA 64 que era para mi hermano mayor y un Super Mario 64 que me descubrió un mundo de posibilidades infinitas ante una libertad tridimensional como jamás había experimentado el personaje tenía un buen repertorio de movimientos el diseño de los niveles era estupendo y prácticamente podías ir a donde se te antojara invertí decenas de horas para recolectar todas las estrellas y en trastear de mil y una formas no volví a sentir algo similar hasta la salida de Grand Theft Auto 3 en Playstation 2 aquí finaliza este tag gamer que espero que os haya resultado de lo más ameno y que también os haya servido para avivar algunos de vuestros mejores recuerdos hasta la próxima pixeleros para hoy es suficiente que ¡Suscríbete al canal!